En otra información, secuestraron en Colombia a los padres del futbolista de Liverpool, Luis Díaz. Las autoridades informaron que la madre del deportista fue liberada horas después, luego de un operativo en el departamento de la Guajira, pero que su papá aún sigue cautivo. El secuestro fue perpetrado por hombres armados en moto y la policía desplegó un plan vía aérea y terrestre junto con el ejército para poder localizar al padre del futbolista. Y ojalá y que lo encuentren pronto.